socios del Club Rotario Internacional, en este caso de los diferentes clubes de los diferentes municipios del Estado de Quintana Roo. Por mi conducto, les envía un cordial saludo el señor Jorge Aguilar, gobernador del Distrito B8, que es originario de San Cristóbal de las Casas del Club de Leones Internacional. Yo tengo el honor de pertenecer al Club de Leones Internacional de la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto AC. Le comentaba al diputado Arcila, sin duda un acierto el haber presentado esta iniciativa. Lo felicito a él por haberlo hecho y los felicito a ustedes por esta labor que realizan en pro de los ciudadanos quintanarruenses. Sin importar, sin distinguir de qué color, de qué religión, mucho menos de qué partido. Siempre viendo y pensando primero en los demás. Ese es el principal objetivo que a fin de cuentas cualquier ciudadano debe de tener en su comportamiento en la vida. Nosotros los políticos es lo primero en lo que tenemos que pensar y no sólo eso, es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que pensar primero en los demás sin importar qué color, qué partido o qué religión. Ustedes lo hacen todos los días de su vida y dan de su tiempo, que es lo más valioso que cada uno de nosotros podemos tener. Por lo tanto, a nombre de Jorge Aguilar, que me pide mandarles un saludo desde San Cristóbal de las Casas y un saludo también de parte de Jorge Ubaldo Galavís Aguilar, quien es quintanarruense de la ciudad de Cancún y fue el gobernador pasado del distrito número 8 del Club de Leones Internacional. Muchas felicidades al Club Rotario Internacional de Cozumel, de Cancún Bicentenario, de Puerto Morelos, de Chetumal y de la zona hotelera. Muchas felicidades y nuestro reconocimiento para todos ustedes.